Hola, esto es Circuito Abierto, hoy estamos con Nicolás Lustono, él ha venido desde Buenos Aires a presentarnos un set que ha armado específicamente para el Light Lab, se llama CALM. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video 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 What is the meaning of this project? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video I really don't know what I'm doing Gracias por ver el video 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 No one can call Gracias por ver el video 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 No one can call ¡Gracias! 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 Bueno Nico, muchísimas gracias, perfecto, un set maravilloso de eso que estábamos comentando, apenas terminaste, un maravillo realmente, muchas gracias primero por ganar Gracias a vos por darme este espacio, porque la verdad que me siento muy feliz de poder mostrar esto que hice, que combino todo lo que siempre estoy haciendo Claro, y eso te quería preguntar, vos cuando empezaste el proyecto, ¿cómo te lo planteaste para terminar en esto que es calmo? Bueno, en realidad más o menos se armó solo, se armó solo porque hice toda una unión de estilos que estuve haciendo, escuchando a lo largo de mi vida, incluye todo lo que es parte del teclado, inspirado por la música orquestal, música clásica, música de películas, que siempre me gustó, pero también combiné otros estilos que me gustan, como es la música electrónica, y diversos efectos más que siempre me gustaron, y al principio tuve complicaciones para unir todo, para ensamblar todo, porque por un lado me decían, bueno, pero vos que sos DJ, sos productor de música electrónica, que haces stage house techno, es como que yo me gusta, mezclo, produzco esos estilos, pero también me gusta otra cosa, y quizás la música orquestal no le llega a todo el mundo, uno no está acostumbrado quizás a ir en el subte escuchando música para trailers de película, y yo me sentí muy llamado por ese estilo, y por eso entonces, como yo produzco y compongo todos esos estilos, dije, bueno, voy a armar algo en lo que pueda ensamblar todo, y surgió por unir una serie de temas para piano que compuse, que son todos tranquilos, son todos justamente para escuchar y relajarse. El estilo ambient. Claro, exactamente, algo que puede servir como para escuchar de fondo, o para un anuncio muy de fondo, muy tranquilo, y hice, compuse algunos temas, algunos tracks, y después me empecé a adornar con todos estos otros estilos, yo también produzco hip hop, siempre estuve muy atraído por beats, o loops de hip hop, down tempo, digamos de mucho carácter, ritmo de mucho carácter. Exactamente, y aparte se puede mezclar un montón de sonidos, eso siempre me encantó, que tenga mucho flow, y por eso empecé a unir, y estos temas los siento muy míos, porque en realidad yo me senté a unir un montón de cosas, como una especie de experimento, lo tomo como un proyecto experimental. Y ahora contame, porque vos comentaste en algún momento que era la primera vez que tocaba en set, es decir, continuo, como él toca normalmente que no tiene. Y yo en realidad tuve el formato DJ por un lado, y después tuve el formato con músico, o sea con el teclado, siempre formando parte de bandas, o de duos, o de conjuntos, haciendo distintos proyectos, tuve una banda de metalcore cuando era hace unos años, cuando era más chico, y pasé por un montón de cosas, por eso a veces se ve un lado un poco oscuro entre lo que compongo, pero sí, siempre hice cosas separadas, esta es la primera vez que yo uno, lo que es música orquestal, música clásica, por así decirlo, música experimental y electrónica. Y se nota, digamos, o al menos, en lo que pude ver un poco de escuchar, se nota que vos componiendo por capas, vas justo poniendo sonidos, y después los adornas y los arreglas con melodías, a veces el piano medio como hasta pelado, digamos así, sin efecto. Es que, bueno, yo como empecé este set, es con una intro que en realidad no tenía pensado arrancar así el set, sino que la compuse hace prácticamente dos días, pero me gustó, y antes siempre solo manejaba esto, después produje con la compu, y después le sumé estos controladores para jugar, en realidad es todo un juego, estos para mí son mis juguetes, yo me junté en casa con amigos y grabábamos, en algún momento voy a habilitarme el micrófono porque hago mucho experimento con sonido en vivo, el micrófono, que lo voy transformando, modificando, y la verdad es que en principio era un juego y nos divertíamos muchísimo, y yo le fui sumando un montón de cosas, efectos, y así fue como llegó este proyecto. De hecho las voces que suenan en el set son mías grabadas con el micrófono, que fui transformando y sumando, y jugando, realmente, y en un momento empezó a tomar mucha más forma, y se volvió más divertida y dije, bueno, armé cinco temas, armé cinco temas, y los preparé como un EP, después hice todo un mix, que dura media hora, y después los separé todo en un loops, y lo armé por capas, y armándolo por capas fue que, también, bueno, fui modificando un par de cosas para ir también improvisando, la mayoría de las veces improviso un montón de cosas para tocar. Claro. Bueno Nico, y contame, ¿cómo fue el tema que surgió este set? ¿Qué tiene conceptualmente este set? Este set, en realidad, ganó un formato de historia, como la mayoría de mis temas, porque lo transformé en una historia que va de principio a fin, en el que yo voy volando por una cantidad de estados. Por eso este tema del sonido de la radio, en el que voy diciendo cosas, es porque en el principio, que arranca en el primer tema, que se llama Andrómeda, me encuentro con algo espacial, algo que en realidad queda muy a entendimiento de cada uno, ¿no? De ese propósito así. Y voy pasando por tema a tema, es como un estado nuevo, astral, en el que uno va volando y descubriendo cosas. Por eso, quizás no se llegue a entender mucho, pero digo cosas como que, en este lugar empezó todo, y yo no se voy a imaginar, claro. A algún largo del set. Claro, y voy pasando por esos estados. Y la verdad que siempre me divertí mucho, haciendo ese tipo de cambios así, de generar historia, sensaciones, emociones, y después paso por estrellas, por momentos, como la estrella Polus, uno de los temas se llama Polus, después paso por uno que se llama Sun, que es el Sol. Entonces, es todo como una recopilación de datos, de estudio, de todo ese viaje, hasta que llego al final, que se llama Illumination, que es el último tema, que es más progresivo. Eso sí ya tiene un aspecto mucho más, para tocarlo como un DJ. Y es como, bueno, un redondeo de todas las ideas que fui conociendo a lo largo de todo el viaje. Buenísimo. Bueno, la verdad que se te notó muy divertido acá. Es decir, nuevamente te quiero agradecer por llegarte y por armar todo este viaje. Yo estoy más que agradecido por que me hayan invitado, la verdad que es un enorme placer. Te divertiste, digamos. Muchísimo. Siempre. Bueno, vale. Listo, entonces, genial. Bueno, seguimos con el circuito abierto. ¡Gracias!